El Departamento de Estado entregó esta semana el Premio Anual Mujeres Valientes. El galardón destaca la labor de diversas mujeres alrededor del mundo que han luchado y expuesto sus vidas para proteger los derechos humanos, la paz y la justicia. Dos latinas recibieron la condecoración por parte del Secretario de Estado, John Kerry. El Secretario de Estado, John Kerry, fue el encargado de entregar el Premio Anual Mujeres Valientes a 14 galardonadas de todo el mundo en una ceremonia en la que también participó el Vicepresidente Joe Biden y la Primera Dama Michelle. Una de las galardonadas fue la Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana. Para la mujer guatemalteca es un mensaje claro de que las mujeres tenemos derechos y somos sujetas de todos los derechos que podemos trabajar y luchar para construir una sociedad en condiciones de igualdad y con equidad. Yo sé que no es fácil porque Guatemala tiene una cultura patriarcal y porque en Guatemala la violencia contra la mujer sucede todos los días. Aldana, Fiscal General, desde 2014 en Guatemala tuvo un papel clave en la imputación que el año pasado desembocó en la salida del poder del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusados de haber recibido beneficios de una red de corrupción. Nunca imaginé que ejerciendo como fiscal general iba a encontrar en un caso de estructura criminal de defraudación del estado al mismo presidente de la república y a la vicepresidenta de la república. Difícil en cuanto a que jamás uno puede pensar que su presidente va a estar involucrado. Sin embargo, teniendo las investigaciones y teniendo los elementos probatorios suficientes, llevamos el caso ante quien corresponde, que es ante el órgano jurisdiccional. Según el departamento de estado, la fiscal, al forzar a quienes ocupan altos cargos a rendir cuentas y promover reformas para que el sistema legal sea más accesible para los ciudadanos de a pie, está trabajando verdaderamente para llevar la justicia a todos los guatemaltecos. En respaldo, Estados Unidos ha apoyado la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un mecanismo impulsado por la Organización de Naciones Unidas.